Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ Seguimos con lo del tema de la jornada Vamos a ver ahora el partido de Pumas ante Mazatlán Que lo estuve yo viendo en directo Y voy a poder hacer un análisis mejor del partido Y comentaros muchas cosas que vi Porque Pumas me gustó Hubo un tramo del partido que no me gustó nada en general Por parte de los dos equipos Pero por lo general fue un muy buen partido Estuvo muy interesante Hay una gran noticia en este partido Porque una estrella ha emergido Y puede lo que es ser importante de cara al futuro Pero también hay una mala noticia Y ya la veremos ahora Cuando vayamos viendo el resumen Vamos a ver el partido De Pumas ante Mazatlán Y vamos a ir comentando Porque Vamos a empezar por la mala noticia Dineno se ha lesionado Ha tenido una lesión muscular En mitad del partido Sobre el minuto 21 o 22 de partido Más o menos por ahí Tuvo una lesión Y es muscular En la parte posterior del muslo Y entró La gran noticia del partido Entró Manuel Montejano Y hizo un partidazo Y hizo un partidazo El debut De todo jugador Marcó un gol Y dio una asistencia O sea Tengo claro de que Manuel Montejano Va a entrar en el once de la jornada Sin duda alguna Y creo que varios de Pumas Pueden entrar Porque por ejemplo El que marcó el primer gol de Pumas ¿Cómo era? Wale Marcó un golazo Tío Y la celebración fue mejor Empezó Mazatlán un poco bien Empezó esto con Llegadas un poco tímidas Y demás Pero estaba bien en el partido ¿Qué pasó? Que Pumas empezó a hacer una presión muy alta Empezó a hacer una presión muy muy alta Y de hecho El primer gol de Pumas Viene por eso Por un gran robo de Alan Mozo Que estuvo muy bien en el partido Vino por parte de eso Un gran robo de Alan Mozo Porque estaban presionando mucho arriba Y acabó llegando el gol de Wale Luego el gol de Gutiérrez El segundo Es una pasada tío No el tercero Creo que es el tercero El de Gutiérrez Pero es una pasada también Y bueno Y el gol de Montejano Es de Pillo Le quedó ahí el balón Le quedó el balón muerto Después de un Estes Estes Que es un golazo de Wale tío Que por cierto Por estar hablando No he podido comentar la jugada Pero fijaros bien Fijaros bien Mira, mira, mira Fijaros eh Fijaros Ahora retrasa al portero Abre aquí a banda Y mirad la presión Mirad la presión Y mira aquí ¿Habéis visto la presión tío? ¿Habéis visto el robo de Alan Mozo? Mira como se la da Pam ¿Habéis visto la presión Que estaba haciendo Pumas? Es que es un golazo Y la celebración Por favor ponen la celebración Ponen la celebración Ponen la celebración Que es el salmón tío Del FIFA Es el salmón del FIFA Es un golazo Dámelo Dámelo Aldo Ahí está Buenísimo Buenísimo tío Golazo de Wale Golazo tío Golazo Luego Aquí Ahora en un rato Va a venir ya Ahora la lesión De dinero Ahora ahí Ahí está Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí ya se lleva la mano Ahí ya se lleva la mano Y se fue llorando tío Se fue llorando dinero Aquí intentó seguir dinero Pero al final Lo sustituyeron Mira 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 ¿Ves? ¿Ves cómo va parando? Ya está Ha pedido el cambio Y se tira Una lástima tío Una lástima lo de dinero Esta es la mala noticia Del partido Porque ya no solo para los de Pumas Sino que es que Nadie desea una lesión A un jugador Nadie lo desea Ahí Al apoyar es cuando se lesiona Al apoyar es cuando se lesiona Porque no es del golpe No es del golpe Del choque Es cuando apoya La pierna izquierda Es una lesión muscular Estará Dos, tres semanas Tres semanas Estará de baja Pero bueno Esta fue la Mala noticia Que estuvo Llorando tío El pobre Desconsolado Porque quería jugar Y Y de repente Sale Manuel Montejano Y esta es La gran noticia La gran noticia Debut de Manuel Montejano Que una cosa No es por nada Pero estos debuts Que ocurren así Es porque El mundo de fútbol Es así de caprichoso O sea Cuando menos te lo esperas Debutas de una manera Y puedes tener Una carrera brutal Casillas Debutó también Por una lesión de César En el portero titular Del Real Madrid En aquel entonces Se lesionó César Y Casillas Hice un partidazo En la Champions Ante el Leverkusen Y fijaros luego Lo que ha sido Casillas O sea que Hay que ir De a poco Con Montejano Pero Si Ha querido ser Así su debut Es por algo Si ha sido así El debut Es por algo Y veis aquí A partir de aquí Vale Ya cuando va a llegar El minuto 30 El partido Es como que Se puso muy bronco ¿Ves? Esta fue una buena llegada Pero ya a partir de aquí El partido Se puso bronco Es como que Mazatlán No tenía ocasiones claras Pumas también Es como que Se nubló ¿Vale? Y yo creo que El descanso Le vino muy bien A Pumas Porque yo creo Que la lesión De dinero Afectó Yo creo Yo creo que La lesión De dinero Afectó Y que Lillini Les dio Un mensaje Motivador Y demás A los jugadores Dineno También Este Esta es la única Llegada Así de Mazatlán Al poste Que Talavera Se confía Porque se va Agachando Talavera Pero yo creo Que es eso Que dio una charla Y que también Dineno Aportó Con alguna Conversación Seguro Y Cambió Volvió a ser Pumas El que Estaba siendo En el inicio Del partido Volvió a ser Ese Pumas Mira, mira, mira Biconis Que estuvo muy bien Por parte de Mazatlán Y luego Hay uno Un defensa De Mazatlán El 16 Este El 16 Que Aquí falló Un remate De Montejano Ya avisando Pero estuvo muy bien Estuvo bien El 16 De Mazatlán No me sé el nombre No, no me sé Todos los jugadores Si me lo supiera Madre mía Ya Pero Me sé Me sé ya jugadores Pero no todos Es demasiado Pero el 16 De Mazatlán Me gustó Me gustó Lo que vi de él Y aquí creo que Ahora en uno de estas jugadas Viene el gol ¿No? Aquí viene el gol De Gutiérrez Ahora ¿Puede ser? No, no, no Todavía no Todavía no Este es un paradón De Biconis Tío Es un paradón Y aquí nada Aquí ya está Aquí ya se ha acabado La jugada Pero mira, mira Mira el parado En Cacimiconis Aquí Pumas Ya estaba otra vez Arrancando bien ¿Ves? En la segunda parte Ya aquí estaba Más metido Yo es lo que he dicho Seguro que metió Una charla Seguro ¿Puede ser ahora el gol? ¿Puede ser ahora el gol? ¿Puede ser ahora el gol de Gutiérrez? ¿Qué pase, tío? ¿Habéis visto el pase De Montejano? Mira, 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 mira Este es que la asistencia ¿La habéis visto bien? Es un golazo además Pero es que la asistencia De locos, tío De locos De locos La asistencia de Montejano Es brutal Es brutal, tío Tengo que reaccionar A Manuel Montejano Cuando haya más Más vídeos de él Y demás O sea, más Una recopilación Más extensa Muy buen gol de Gutiérrez Vaya pase de Montejano, tío Vaya pase Vaya pase Y en defensa Johan Vásquez Estuvo muy bien, eh Aquí viene el gol Este, ¿ves? Casi llega Johan Vásquez Se le queda muerto A Montejano Y gol ¡Uff! Casi marca El crack El fiera El mastodonte El titán La testosterona personificada El hombre Que con un átomo Creó Al bicho El hombre Que con una mirada Deja embarazada A cualquiera Johan Vásquez Casi marca gol, tío Cómo fue con todo En el córner Pero Se quedó muerto el balón Le llegó a Montejano Y marcó gol Es que Es el debut soñado De todo jugador El debut soñado Qué locura Qué locura Envipida el partido Montejano Mira la celebración, eh Mira la celebración Mira ahí Johan Ha bendecido El dios Johan Vásquez A Montejano Lo ha bendecido No me fijé de esto, tío Y Bigón Y Bigón, o sea Bigón le ha dicho Los pies en tierra, eh Johan Vásquez La ha bendecido ¿Vale? El dios le ha dicho Yo te bendigo Vas a tener una gran carrera Y Bigón la ha hecho Pero con los pies en tierra Seguro Qué bueno, tío Qué bueno Nada, nada, nada Escúchame De locos De locos El partido de Montejano De locos, tío Muy buen partido Además de Pumas Eso, muy serio En defensa Muy, muy serio Muy bien Todos, tío Han estado muy, muy bien Talavera prácticamente No ha tenido que hacer nada En el partido Literalmente O sea Muy buen partido El mejor de la jornada Sin duda alguna, eh El mejor partido de la jornada Ha estado muy, muy bien, tío Muy buena victoria de Pumas Y gran debut De Manuel Montejano Habrá que estar atentos a él Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like También comentar Cómo visteis este partido También Muchas gracias a todos Que estuvisteis conmigo en Twitch Porque lo vimos en directo Suscriban para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos Los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Nada Hasta otra, gente